Matemática. Eje Números y Proporcionalidad. Tema, Suma de Números Negativos y Positivos. Los números negativos y positivos que se encontrarán en la recta numérica, vamos primero a desglosarlos para decir a quién nos referimos con números negativos y positivos. Veamos primero los números negativos. Por ejemplo, puede ser el menos 2, el menos pi, el menos raíz de 2, el menos 5 octavos, puede ser el menos 3,73, 3,7, puede ser el menos 3,7 periódico, etc. Números negativos en la recta numérica se encontrarán, por ejemplo aquí está el 0, se encontrarán en el sector izquierdo de esta. Y son estos números los que serán parte de nuestro estudio ahora. Veamos los números positivos. Números positivos son, por ejemplo, todos los anteriores, pero sin el signo menos. Por ejemplo, el 3, el pi, la raíz de 2, el 3,73, el 3,7 periódico, el 2 quintos, puede ser el 3 octavos, etc. Los números positivos en la recta numérica, si por ejemplo aquí está el 0, serían esta parte, esta porción, la parte de la derecha. Es derecha solo porque así lo hemos definido, pero en realidad es solo una convención. Veamos entonces la suma de números negativos. Suma de números negativos puede ser, por ejemplo, sumar menos 2 con menos 1. El resultado es menos 3. Otra suma sería sumar menos 2,3 y menos 1. El resultado es menos 3,3. Como podemos ver, el signo del resultado es siempre negativo. Por ejemplo, menos 5 le vamos a sumar menos 8. El resultado sería negativo, siempre negativo, 13. 13 porque 5,8 es 13. Otro ejemplo sería sumar menos 3 y le vamos a sumar menos 20. Resultado, menos 23. En todos los casos se conserva el signo menos. Entonces, la suma de números negativos siempre se va a encontrar en la parte negativa de la recta numérica. Veamos la suma de números positivos. Estas, como resultado, siempre se van a encontrar en la parte positiva de la recta numérica. Por ejemplo, sumar números positivos sería sumar 5 y 2. Resultado, 7. Suma de números positivos sería el 1 con el 8. Resultado, 9. Siempre números positivos. Por ejemplo, 1 más 23, resultado 24. Ahora veamos la suma de números negativos y positivos, combinándolos ambos. El resultado podrá estar ubicado en cualquier parte de la recta numérica. Puede ser o positivo o negativo. Todo depende del problema inicial. Por ejemplo, veamos la suma del número negativo menos 3 y el número positivo 1. El resultado sería menos 2. Como podemos ver, eso es número negativo. ¿Por qué negativo? Porque se conserva el signo del número mayor. Mayor en términos absolutos. 3 mayor a 1. Veamos otro ejemplo. 3 le vamos a sumar menos 1. Como resultado nos queda 2, porque el 3 mayor al 1 en términos positivos. Por lo tanto, el signo quedaría positivo. Como podemos ver, el resultado es positivo. Puede estar acá, por ejemplo. El resultado del menos 2 se encuentra en el sector izquierdo. Por lo tanto, la suma de números negativos y positivos puede estar en cualquier lugar de la recta numérica. Por ejemplo, sumemos el número positivo 3 con el número negativo menos 20. El resultado es negativo primero, porque el menos 20 nos lleva aquí la batuta. Con el menos 20, 20 es mayor al 3. El resultado es negativo y es menos 17. Porque 20 menos 3 es 17. Entonces 3 menos 20 es menos 17. Otro ejemplo. Sumemos 5 con menos 15. El resultado sería menos 10, porque menos 15 lleva el menos. Entonces el resultado sería menos 10. Veamos otro ejemplo. Sumemos 8 con menos 3. El resultado sería 5 positivos. Veamos 8 más 8, 16. Veamos 8 más menos 8, igual a 0. Veamos 5 más menos 35. El resultado es menos 30. Como podemos ver, el signo es negativo porque el signo negativo lo lleva en mayor cantidad el 35. O el menos 35. O el menos 35. Los 35. LAS 36.